Si señor, aquí está, nuevamente, Antonio Bermúdez Moreno, solitario Chincho Bambino A mi no me gusta pues, mujer traicionera, a mi no me gusta pues, mujer embañosa Escalera Nopi, viva y sube con la, y en la vaso Nopi, viva y sube con la A mi no me gusta pues, mujer belludita, a mi no me gusta pues, mujer solterita Ay, 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 no me gusta mujeres como tú, que le dicen escalera Todos, todos suben pisa, ay, ay, escucha, escucha, en que si la vanita Y ahora baila A mi no me gusta pues, mujer traicionera, a mi no me gusta pues, mujer traicionera Y en la vaso Nopi, viva y sube con la, escalera Nopi, viva y sube con la Nopi, viva y sube con la, y en la vaso Nopi, viva y sube con la, y en la vaso Nopi, viva y sube con la Y bailando Con los innovadores del Chimaichi moderno Y el solitario Chincho Bantino Arriba Sivas Los amigos de multiservicios que emitan Miguel García y las señoras y las cisneros Y ahí están los hermanos Bermúdez Sotero Elisabeth, Jean-Pierre, Toni, Burito Chincho Bamba Rosa Miguel Jaramillo de Villán Por siempre Huachucayán A bailar Johnny Bermúdez y Popa Corazón Mis amigos de San Juan ¡Qué buena señal! ¡Siempre, siempre! ¡Un solitario Chincho Bambino!